Bienvenidos a este nuevo video, ahora con el apartado 2.2, Valor Absoluto. Estamos específicamente en la semana 2 de clases de matemática para séptimo grado. Esta semana, la segunda semana de trabajo, se pretende avanzar desde la página 8 del libro de texto hasta la página 12. En particular, el valor absoluto lo encontramos en la página número 8. Veamos de qué trata esto. Bueno, aquí lo podemos ver. Tenemos valor absoluto, es el 2.2, y lo que se representa es en una recta. Es la recta numérica, donde ustedes pueden observar aquí, que tenemos al centro el 0, a la izquierda los negativos y a la derecha los positivos. Esto es la recta numérica de los números enteros. Los enteros, recordemos que son el 0, los positivos y los negativos. Se representan con la letra Z. Y para estudiar valor absoluto se utiliza esta recta, la recta de los números enteros. Entonces, como les decía, hay que representar la posición de los números. Y la posición se cuenta respecto del valor 0, que es el valor central en esta recta. La primera pregunta dice, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 10? Y en la solución, ustedes pueden ver que se ha marcado con una línea punteada la distancia que separa. Y esa distancia es 5, porque ustedes pueden ver que entre 0 y menos 5 hay 5 espacios. Vamos a ver eso en la pizarra. Voy a trazar la recta. Bueno, por aquí está el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que separa 0 con menos 5? Y lo que hacemos aquí es contar los espacios. Un espacio, dos espacios, tres espacios, cinco espacios. Entonces, la distancia es 5. Específicamente, para hablar de valor absoluto, tenemos que hablar de distancia. Y aquí ya comenzamos a notar algo, que la distancia es positiva. No importa que el número al que haga referencia esté en el lado negativo de la recta, pero la distancia que hay entre ese número, que es negativo, y el 0, siempre será positiva. Y esto es lo que debemos entender del valor absoluto. Dejémoslo hasta ahí y veamos la pregunta B, o el literal B. Dice, ¿cuál es la distancia entre más 2 y 0? Observen que en la solución, también ha sido marcado con línea punteada. Y en la parte superior dice 2. El otro es, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Y observen que nuevamente está con una línea punteada, y es 2 también. Es decir, las distancias siempre van a ser positivas. Ahora, vamos a la parte de la conclusión. Dice, tomando como punto de referencia 0, a la distancia que hay entre 0 y otro número, se le llama valor absoluto. Y se expresa mediante el símbolo. Aquí hay algo importante que determinar o que entender. Esas dos barras paralelas son el símbolo del valor absoluto. Voy a, veamos aquí en la pizarra, voy a borrar esto. El símbolo del valor absoluto es S. Escribir entre dos barras el número del cual queremos identificar su valor absoluto. Y por eso aquí podemos observar que lo manifiestan. Ya están diciéndolo que esas son las barras de valor absoluto. Y dice, significa que el valor absoluto de menos 5 es 5. Aquí ya empieza a haber un resultado que es el que nos interesa en este momento. Observen, el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Si quiero el valor absoluto de más 5 es 5. Es decir, cuando hablamos de valor absoluto hablamos del valor positivo del número porque estamos haciendo referencia a la distancia que hay del número hacia la recta. Y esto debe quedar bien claro, lo repito nuevamente. El valor absoluto de todo número siempre es positivo. Aún que el número sea negativo, su valor absoluto siempre será positivo porque lo que hacemos es tomar la distancia que hay desde ese número hasta 0. Y una distancia siempre es positiva. Bueno, veamos en qué termina esta parte. A los pares de números que tienen signos distintos e igual valor absoluto se les conoce como números opuestos. Es decir, el menos 5 y el más 5 son números opuestos dado que ambos tienen el mismo valor absoluto. Y lo que sucede es que en la recta están en posiciones opuestas. Uno en el negativo, otro en el lado positivo. Y veamos más ejemplos. En estos ejemplos tenemos la ubicación de menos 2.5 o el valor absoluto de menos 2.5. Y como lo podemos observar, aquí se ha ubicado. Tenemos el punto rojo donde está el menos 2.5 Y luego, aquí con azul, con una línea punteada azul, se ha obtenido su valor absoluto. Observen que el valor absoluto de menos 2.5 es 2.5. Y así sucesivamente, para finalizar con los problemas. Y en los problemas, los problemas de la página 8, que son la tarea para mis estudiantes. Recuerden que al final de la semana yo les habilito la carpeta en la plataforma para que ustedes suban la tarea. Esto es la tarea del día 1 o del primer día de clases de la semana comprendida o de la semana 2. Perdón. Bueno, no doy fechas para no confundir, pero es la semana 2 de clases. Que estamos trabajando de la página 8 a la 12. Bueno, esta es ya su tarea, lo que tienen que ir haciendo en el cuaderno de clases. En el cuaderno donde ustedes están llevando matemáticas. Bien, en el caso dice, encuentra el valor absoluto de los números en cada literal y determina si son opuestos. Así que el literal A, lo tendrían que hacer así. El valor absoluto de más 6 y el valor absoluto de menos 6. ¿Cuál es el valor absoluto de más 6? Como ya lo dijimos, es la distancia que separa a ese número con 0 y la distancia de 6. Además, en el caso del menos 6, es la misma historia. Solo que en el lado izquierdo de la recta, en el lado donde están los negativos, pero la distancia que los separa siempre es una distancia positiva. Así que, el más 6 y el menos 6 son números opuestos, según lo que pregunta la literal A. Y de esta manera van a ir resolviendo cada uno de los problemas. En el caso del literal F, no los voy a resolver todos porque la tarea es suya. En el caso del, voy a borrar aquí. En el caso del literal F, el valor absoluto de menos 6.3 y el valor absoluto de más 8. Menos 6.3, su valor absoluto es 6.3 y el valor absoluto de más 8.3 No había puesto la pizarra, perdón, ahora sí. En el literal F, el valor absoluto de menos 6.3 es 6.3 y en el, el más 8, o el valor absoluto de más 8 es 8. Estos dos números no son opuestos porque su valor absoluto no es igual. ¿Qué les puedo decir? El literal G que ustedes van a hacer es menos un tercio y más un tercio. ¿Qué sucede con ese literal? Pues, que ambos valores absolutos serán un tercio. Y es decir, esos sí son opuestos, los del literal G. Voy a, voy a hacer un último. El literal H. En el literal H, les piden el valor absoluto de menos 0.5 y el valor absoluto de más 1 medio. Ven, aquí hay que tener un cuidado. Estos son equivalentes. Menos 0.5 y 1 medio son valores equivalentes. Uno está en forma fraccionaria y el otro en forma decimal. Claro, uno tiene signo positivo y otro negativo. Pero lo que nos interesa aquí es que el valor absoluto de ambos es positivo. Es 0.5, por lo tanto, menos 0.5 y más 1 medio son dos números opuestos. Dada la condición de valor absoluto. Bueno, dejo hasta aquí el video. Espero que les sea de mucha utilidad en su estudio. Recuerden, estamos en esta semana número 2 de trabajo. Vamos de la página 8 a la página 12. Esta es la página 8. A ustedes les corresponde resolver los problemas que están en la parte final de cada página. Ahí es donde aparece el lápiz. Lo van a resolver en su cuaderno. Luego, les van a tomar una foto y eso lo van a pasar a un archivo en PDF. El archivo PDF debe tener su respectiva portada donde identifican los datos generales de ustedes. La institución, su nombre, su grado, su sección, su número de lista, la fecha en la que lo van a entregar, etc. Ahí mismo en la plataforma está la fecha de vencimiento de la tarea. Ustedes deben subirla antes o más tardar el último día que ahí menciona. Aunque les he dado bastante tiempo para que lo puedan completar. Espero que nadie se quede sin presentar su tarea. Y bueno, vamos a quedarnos hasta aquí para este video. Seguiremos en la próxima. Adiós.